Meditación para despertar a la libertad total. Esta meditación permitirá la fluidez total en el vaivén cósmico del universo. Para abrir los ojos a la realidad espiritual y poder contemplar los panoramas etéricos y astrales. Paraísos en los que cada experiencia sumerge al ser en una aventura de libertad total. Realidades en donde no existen límites ni fronteras y donde los nombres personales no son sino imágenes de algo que ya no es válido. Realidades en donde la sinfonía de colores, de música, de aromas se combinan para presentar un espectáculo totalmente distinto a todo lo que podían haber imaginado. Ahora les invito a relajarse a través de tres respiraciones profundas. Inhalando, reteniendo y exhalando suavemente. Iniciamos ahora un viaje a una tierra diferente. A una tierra sin nombre. A una tierra sin tiempo. A una tierra sin recuerdos. Pero para viajar hasta allá, tendremos que pasar por diferentes etapas. Simplemente síganme. Estamos iniciando la primera etapa. Visualicen que el lugar donde se encuentran hay un grupo de personas. Algunos conocidos y otros desconocidos. Con los conocidos cruzan miradas y sonrisas. Y todos van a pasar a otro lugar. Pero les piden que se despojen de la ropa. Para pasar necesitan despojarse de la ropa. Y todos lo hacen. Ahora están totalmente limpios de las pequeñas diferencias que la ropa ocasiona. Vean a las personas conocidas del grupo. Y traten de platicar normalmente entre todos. Como si nada estuviera pasando. Como si nada estuviera pasando. Observen sus reacciones. Pero compórtense de manera natural. Ahora traspasan una puerta. E ingresan. A una gran nave. Y siguen viajando. Y notan que se están acostumbrando y ya no se fijan en el cuerpo de los demás. No hay necesidad de fijarse. Fijan su atención exclusivamente en los seres internos. Estamos por llegar a la segunda parada. Y ahora piden que nos olvidemos de los nombres. Ese es el boleto para pasar a la siguiente fase del viaje. Todos olvidamos nuestros nombres. Y olvidamos también todos los recuerdos asociados a esos nombres. Todo lo que podemos hacer es observar las caras y los cuerpos. No conocemos ya a las personas por sus nombres. únicamente por sus características. Por su forma de ser. Por su sonrisa. Y por todo lo que ellas nos dan en esos momentos. Y continuamos nuestro viaje. Sigan platicando unos con otros. Intenten llevar esa relación de la manera más natural. No hay nada que nos pueda hacer recordar nombres o pasajes del pasado. Todo es nuevo. Las personas que viajan con nosotros nos dan exclusivamente lo que en estos momentos nos proporciona la plática con ellos. Es todo lo que sabemos de ellos. Seguimos nuestro viaje. Y estamos a punto de llegar a la tercer parada. Ahora nos están pidiendo que dejemos nuestros cuerpos. Es la única forma de pasar a la siguiente parte del camino. Pues bien. Dejamos nuestros cuerpos. Todos. No tenemos ya ni cuerpo físico. Ni etérico. Ni astral. Ni mental. Ni ningún otro que hayan aprendido. Y continuamos nuestro viaje todos juntos. Somos nada más conciencia. Conciencias platicando unos con otros. Interrelacionándonos. Sentimos la compañía de otros seres. Pero no vemos nada. Nada parecido a cuerpos. Nada parecido a caras. No recordamos nombres ni sucesos del pasado. Sentimos una agradable sensación. Al estar viajando todos juntos. Y así continuamos nuestro viaje. Hasta llegar casi a la siguiente parada. Ahora. Estamos a punto de entrar. Pero antes nos piden que nos unamos todos. Porque todos tenemos que pasar. Siendo exclusivamente un solo ser. Entonces tenemos que unirnos total y completamente. Todos juntos. Visualícense como si todos fueran esfumándose. Unos dentro de otros. Ya no hay diferencias ni fronteras. No hay separaciones. Yo estoy con ustedes. Y ustedes están conmigo. Todos somos uno. Todos somos uno. No hay más seres alrededor. Estamos juntos. Pensamos como todos piensan. Sentimos lo que todos sienten. Se está abriendo la puerta. Y observamos. A un gran sol que palpita. Se está moviendo. Generando millones y millones de energía. Y nos sentimos atraídos hacia adentro. Involuntariamente. Es el gran sol central. Y vamos sumergiéndonos. Y en el momento en que lo hacemos. Somos parte de este gran sol central. Estamos difundidos en todo lo ancho. Lo largo. En toda la conciencia. De este gran sol central. Sentimos a la galaxia. Sentimos cada átomo de cada estrella. Esa es nuestra conciencia. Dentro de una tierra sin nombre. Sin tiempo. Sin recuerdos. La galaxia. La galaxia. Tinta. Esa es la misma que nos vemos. Tinta. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video